Mucha polémica ha generado el artículo publicado por el medio estadounidense de Wall Street Journal sobre la presunta vinculación de Iván Márquez con carteles mexicanos del narcotráfico. Márquez arremetió contra el fiscal a través de su cuenta de Twitter, mientras que la fiscalía asegura que no tiene investigaciones contra él. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos con Diana Camacho. Diana, ¿cuáles son los detalles de esta controversia? Buenas tardes, pues la polémica se generó por el documento que fue publicado por el diario Wall Street Journal, en el cual señalan que hay unas investigaciones que se adelantan en los Estados Unidos, en los cuales habrían documentación, información, interceptación de videos y también de llamadas telefónicas, y además un seguimiento que realizaron los investigadores en contra de Iván Márquez, el cual al parecer estaría vinculado con el narcotráfico en México. Además, dentro del documento señalan que tienen varios elementos en los cuales hay un video en el que se estaría comunicando Iván Márquez con uno de los miembros del cartel mexicano. Además de eso, recordemos que por este caso fue capturado también Santrich, el cual estaría vinculado al parecer con temas del narcotráfico. Sin embargo, la fiscalía ha señalado que en estos casos relacionados con las FARC solamente tienen la información relacionada con Santrich y también con Marlon Marín, quien es el sobrino de Iván Márquez. Sin embargo, hasta el momento los funcionarios de la DEA y los funcionarios de Estados Unidos no han entregado información que pueda determinar que estas personas, y que se ha abierto una investigación en contra de Iván Márquez. Por otro lado, Iván Márquez también en su cuenta de Twitter señaló que hay bastante polémica y arremetió en contra del fiscal general señalando que estos no son los señalamientos adecuados, que además el fiscal tendría una estrategia en contra del proceso de paz. Pues ya frente a este tema también nosotros estuvimos hablando con fuentes de la Fiscalía quienes revelaron que hasta el momento la información que tienen es solamente relacionada con Santrich y con el sobrino también de Iván Márquez. Miremos. Los investigadores, según el Wall Street Journal, habían interceptado un video de teléfono celular en el que supuestamente se ve Iván Márquez sosteniendo una comunicación con un asociado de un reconocido narcotraficante mexicano. El video fue grabado después de que el acuerdo de paz entrara en vigencia, dijo una de estas personas. El señor Marín no ha sido acusado de un delito en este caso. Aseguran que el video, según fuentes cercanas al proceso, sería un mensaje de Márquez para tranquilizar a los contactos mexicanos tras la incautación de un presunto pago de drogas. La Administración Antidroga decomisó 5 millones en Miami que, según los funcionarios, era un supuesto pago de un cargamento de cocaína. Además, Estados Unidos tendría evidencia del seguimiento y el rastreo de pruebas que han realizado desde hace meses, que no solo involucran a Márquez en el negocio del narcotráfico, sino también a su sobrino Marlon Marín y a Jesús Santrich, capturados hace dos semanas. Iván Márquez se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Esto ya es el colmo. Como le dije, el fiscal y todos los que están detrás de él quieren llevarse el proceso de paz al infierno. Es hora que el país reaccione. Y reiteró. Detrás de todo está el fiscal Néstor Humberto Martínez, que es un tipo definitivamente dañado. Está utilizando refritos para hundir la esperanza de paz. En las últimas horas, la Fiscalía se pronunció en su cuenta de Twitter. Atención. Fiscalía de Colombia reitera que no posee investigación por narcotráfico contra Iván Márquez con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Noticias Caracol habló con fuentes de la Fiscalía relacionadas con la investigación y reiteran que hasta el momento el ente acusador no tiene conocimiento de que haya una investigación nueva de las autoridades estadounidenses contra miembros de las FARC por narcotráfico. ¡Gracias! ¡Gracias!